Para toda América y el mundo entero, desde la ciudad imperial de Potosí Aquí está, nuevamente, las mañaneras y los campos al ritmo Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más quiero morir Sin tu amor no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Sin tu amor no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir En el amor se gana y también se pierde, eso se llama la ley del amor Ya no más lágrimas, ya no más sufrimientos, alegría, más alegría Si te amé no sé por qué te vas de mí, si te amé no sé por qué huyes de mí Si sabes que lloraré, te sufriré, no sé vivir, quiero morir Si sabes que lloraré, te sufriré, no sé vivir, quiero morir ¡Siempre! ¡Con tu vida récords! ¡Sí, sí! Quisiera estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos, amarnos toda la vida Quisiera estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos, amarnos toda la vida Allí está La combinación perfecta Teclado y charango Con los capos de ritmo Así como lo escuchas Para bailar, para gozar, para bailar ¡Eh, cha, cha! ¡Eh, cha, cha!